Gestado desde la humildad y la sencillez digna del pescador, del hombre de pies de río, del trabajador de manos esculpidas por el tiempo, nacía de las entrañas más profundas del salado, el club atlético Colón. Y en su origen ya fluía la sangre de un pueblo, de soñadores de canoas rotas, de espineles vacíos, de regresos empapados de lágrimas. En su corazón ya latía el amor más incondicional, el arraigo a la tierra ribereña y la fuerza, la entrega y el sacrificio de los más postregados. Por eso Colón no nació el 5 de mayo de 1905. Colón había nacido antes, mucho antes, en cada uno de esos santafesinos de rostros curtidos, de casetas de cartón, de amaneceres con olor a barro, bracero y mate cocido. Colón vivía desde mucho antes en Santa Fe. Y ese 5 de mayo de 1905, la historia dirá que una bandera roja y negra bautizó con un nombre al hijo predilecto de la Santa Fe del pueblo, que hacía ya un tiempo había nacido y vivía entre ellos. Y lo llamó para todos los tiempos Club Atlético Colón. 1905, un otoñal 5 de mayo, un grupo de chicos que jugaban en la zona del Campito, funda el Club Atlético Colón, nombre inspirado en una lección que debían dar sobre el navegante genovés Cristóbal Colón. 1946, un 9 de julio, se inaugura el nuevo estadio, ubicado en el barrio Centenario. El partido central de este memorable evento lo juega nuestro equipo frente a Boca Juniors. 1947, un 30 de mayo, Colón queda formalmente afiliado a la AFA y comienza a disputar el torneo de la primera B. 1948, un primero de agosto, se juega el primer clásico por torneos oficiales de la AFA en la cancha de Colón. Con gol de tiro libre del turco Salomón Elías, el Zabalero se queda con este histórico triunfo. 1964, un 10 de mayo, el maravilloso Santos de Pelé pierde 2 a 1 contra Colón y así termina su invicto de 43 partidos. A los 37 minutos del primer tiempo, Pelé puso en ventaja al Santos, pero en el segundo tiempo, a los 6 minutos, Luis Motoneta López marcó la igualdad que se mantuvo hasta que a los 42 minutos, Demetrio Ploto Gómez colocó un frentazo y selló el resultado. Ese día nació el mito que nos identifica a los Zabaleros y a nuestro estadio, el cementerio de los Elefantes. 1965, un martes 14 de diciembre y de la mano técnica del charrúa José Pepe Echegoyen, Colón asciende por primera vez a la máxima categoría del fútbol argentino. 1966, un 6 de mayo, se disputó el primer partido en primera división en el cementerio de los Elefantes, cuando Colón enfrentó a Chacarita. El primer gol Zabalero en la A lo marcó Pedro Medina. 1967, un 26 de marzo, Colón logra otra hazaña al derrotar en el cementerio de los Elefantes al campeón de América y del Mundo, el club atlético Peñarol de Montevideo. El Zabalero se impuso por 3 a 2 al mancha. 1977, un 30 de octubre, en el marco del 44to clásico jugado en el estadio 15 de abril, aparece la magia de la Chiva Dimeola. Faltando solamente 4 minutos para el cierre del cotejo, Edgardo Dimeola marcó un inolvidable gol que desató la algarabía total en la hinchada Zabalera. Años después, y recordando este hecho, la Chiva contó que, al ver que la pelota entraba, me agarré la cabeza. Cuando volví a casa, me querían matar, porque en mi familia eran todos tatengues. 1992, un 28 de diciembre, asume como presidente José Néstor Viñati, en medio de una alarmante crisis económica y deportiva. A pesar de semejante panorama, la gestión de Viñati logró torcer el alicaído rumbo institucional, ya que prácticamente hizo resurgir a Colón, estabilizándolo económicamente y propiciando grandes gestas deportivas como el ascenso a primera, el memorable subcampeonato, las inolvidables participaciones en la Copa Libertadores y en la Conmebol y la conformación de planteles de enorme jerarquía. 1993, un 8 de mayo, sucede un hecho muy recordado por los Zabaleros. Colón enfrentaba a Atlético Rafaela en condición de visitante. El árbitro del encuentro, Guillermo Marconi, pita un penal para Colón y cuando está a punto de ser ejecutado, imprevistamente lo invalida a instancias del juez de línea, que marcó posición adelantada. El conjunto rafaelino salió rápidamente y en el momento en que el delantero de la crema pucheta pateó para marcar el gol, su remate fue despejado a centímetros de la línea por el médico de Colón, el doctor Eduardo Lalo Vega. 1993, un 26 de junio, Colón pierde un partido desempate frente a Banfield y se queda a las puertas de ascender a primera. El cotejo se disputó en el entonces llamado Estadio Mundialista de Córdoba y el resultado fue favorable para el taladro por la vía de los penales por 5 a 4. A pesar del dolor por la derrota, ese día quedó marcado a fuego porque una impresionante multitud Zabalera copó el estadio. En conmemoración por semejante acto de amor, el 26 de junio es festejado como el día del hincha Zabalero. 1995, un 29 de julio, Colón retorna a la primera división luego de penar 14 años en la B Nacional. Esa fría y memorable tarde derrotó en el cementerio de los Elefantes a San Martín de Tucumán por 3 a 1 con dos goles del Pampa Gambier y el restante de Pedro Uliambre. Como ya es un clásico, toda la ciudad de Santa Fe se tiñó y se vistió de rojo y negro y el emocionante y vibrante Dale Negro estalló apasionadamente en cada rincón de Santa Fe. 1997, un 12 de agosto, Colón derrota por 3 a 2 a Huracán y logra otra hazaña impensada años atrás. Se consagra subcampeón del torneo clausura detrás del campeón River Plate y obtiene la chance de jugar un partido desempate con Independiente para jugar la Copa Libertadores de América. Ese glorioso equipo estaba dirigido técnicamente por Francisco Pancho Ferraro e integrado por jugadores de la talla de Saralegui, Castillo, Ibarra, Medero, Rodríguez Peña, Quino, Castaño Suárez, Müller, Unali y Leo Díaz, entre otros. 1997, un 27 de agosto, Colón realiza su debut internacional al disputar la Copa con Mebol. El equipo sabalero dirigido por Mario Holguín perdió 2 a 1 frente a la Universidad de Chile en territorio trasandino. El loco Gorostidi marcó el primer gol internacional para Colón. 1997, un 5 de octubre, Colón logra una agónica y muy festejada victoria frente a su clásico rival por 2 a 1. El gol, que es y será recordado eternamente por el pueblo sabalero, lo convirtió Nelson Agoglia en tiempo de descuento. Este inolvidable momento fue coronado por una simpática y conmemorativa bandera que reza, no se olviden de Agoglia. 1997, un 4 de diciembre, Colón se pone al hombro otra impresionante gesta épica. Derrota por 1 a 0 independiente en cancha de Lanús y accede por primera vez en su historia a la Copa Libertadores de América. El gol fue convertido por Marcelo Saralegui. Los guerreros sabaleros tuvieron como comandante técnico a una gloria de la institución, el negro Orlando Medina. 1998, un 4 de marzo, Colón debuta en la Copa Libertadores de América enfrentando a River. El equipo millonario ganó 2 a 1 en el cementerio de los elefantes. 1998, un 30 de abril, un nuevo héroe se calza la pilcha sabalera, José Pablo Burtovoy. El arquero se encargó de atajar 4 penales a jugadores de Olimpia en Paraguay y de esa manera le otorgó el histórico pase a cuartos de final al conjunto sangre y luto dirigido por el profe Daniel Córdoba. 2000, un 12 de marzo, Colón le propina un memorable 4 a 0 a su clásico rival en el cementerio de los elefantes. La máxima goleada registrada en un clásico. Los goles fueron marcados por Enría, el bichifuertes de penal y dos del charrúa Javier Delgado. 2000, un 14 de julio, Colón derrota como visitante argentino juniors en cancha de ferro con gol de penal de Esteban Fuertes. Ese día, el bichifuertes se coronó goleador del torneo clausura 2000 y fue la primera vez que un jugador sabalero obtuvo ese logro. 2001, un 25 de agosto, fue reinaugurado el estadio brigadier Estanislao López. Ese día, Colón enfrentó a Nueva Chicago. El sabalero se puso en ventaja con gol de Miglionico, quien se desmayó luego de un duro choque con el arquero Velázquez. Por tal motivo, el encuentro fue suspendido. 2002, un 28 de septiembre, el pueblo sabalero vuelve a festejar infinitamente al derrotar a su clásico rival por 1 a 0 en el cementerio de los elefantes. Lo emotivo e inolvidable del partido fue el gol convertido por la gaviota Miglionico, a los 89 minutos. 2003, en mayo de ese año, el glorioso cementerio de los elefantes queda bajo agua como consecuencia de la fatídica inundación del río Salado, que azotó sin piedad a la ciudad de Santa Fe. Pero el esfuerzo y el corazón del pueblo sabalero superó este mal trago y un domingo 8 de junio, Colón volvió al cementerio de los elefantes, enfrentando a Gimnasia de la Plata en el partido número 1000 que el sabalero disputó en la primera división. 2003, un 12 de agosto, Colón debuta en la Copa Sudamericana, derrotando por 3 a 1 a Vélez en el cementerio de los elefantes. Los goles del equipo dirigido por el patón Bausa fueron convertidos por Javier Delgado en dos ocasiones y el colombiano Giovanni Hernández. 2004, ese año Colón es dirigido por dos experimentados y prestigiosos técnicos mundialistas, el colombiano Francisco Pacho Maturana y Alfio El Coco Basile. 2005, un 5 de mayo, Colón festeja sus primeros 100 años de vida con una fiesta descomunal y digna de la grandeza del pueblo sabalero. 2005, un 16 de noviembre, fallece a los 55 años de edad Edgardo Dimeola. La Chiva, uno de los grandes ídolos sabaleros, fue el máximo goleador histórico hasta la aparición del Vichy Fuertes. 2006, un 10 de julio, fallece a los 81 años de edad Don Ítalo Pedro Jiménez. Verdadero símbolo de la historia sabalera, Jiménez fue el presidente que llevó a Colón de la C a la A y el responsable de que Colón enfrentara al mítico Santos de Pelé. 2008, un 22 de junio, Colón derrota a Racing por 1 a 0 en el cementerio de los elefantes y zafó de jugar la promoción, condenando a la academia a disputar dicha instancia. El gol fue convertido en el último minuto del partido por Germán Rivarola, responsable de ese memorable pirulazo. 2008, un 2 de agosto, se presenta a jugar en el cementerio de los elefantes Diego Armando Maradona. El mejor jugador de todos los tiempos se calzó la sangre y luto y deleitó al pueblo sabalero con su intacta magia. 2009, un 18 de mayo, Esteban Oscar Fuertes marca su gol número 100 con la casaca de Colón. Esa noche, el sabalero cayó derrotado por 2 a 1 frente a Tigre en victoria. 2010, un 13 de abril, fallece a los 32 años de edad Jorge Bontemps. El querido y recordado enano era un hincha fanático de Colón y debutó profesionalmente en el club de sus amores un 21 de noviembre de 1999, disputando 69 partidos. 2010, un 19 de mayo, el director técnico de la selección, Diego Armando Maradona, dio la lista de 23 jugadores que formarían parte del plantel para disputar la Copa del Mundo de Sudáfrica. En la misma figuraban Diego Pozo y Ariel Garcé, ambos jugadores de Colón. 2011, un 16 de julio, Argentina enfrenta a Uruguay por los cuartos de final de la Copa América 2011. El partido se juega en el cementerio de los elefantes y culmina con triunfo charrúa por 5 a 4 en definición por penales. 2013, un 22 de junio, Colón se corona por primera vez campeón del torneo de reserva. De la mano de Ricardo Johansen, el plantel juvenil Zavalero obtuvo 73 puntos. Ese mismo 22 de junio de 2013 y por la primera división, Colón iguala uno a uno con el recientemente descendido Independiente de Avellaneda. El tanto Zavalero lo marcó Emanuel Gigliotti, quien alcanzó la suma de 11 goles que lo posicionó como máximo mortillero del torneo final 2013 junto a Ignacio Scoco. 2013, un 22 de diciembre, es elegido como nuevo presidente de Colón Eduardo Vega. El pueblo Zavalero respaldó masivamente a Lalo, quien obtuvo el 68% de los votos en una jornada dominical histórica. 2014, un 6 de enero comienza la pretemporada del nuevo equipo Zavalero comandado técnicamente por Diego Osela. Con muchos juveniles, una sola incorporación, la de Ezequiel Videla, algunos referentes que se quedaron para luchar por el club, caso de Alcoba, Montoya, Landa, Gandín y varios jugadores alejados de la institución, un nuevo proceso arrancó con la meta de escapar del tan temido descenso y escribir una nueva y gloriosa página en la historia del equipo más grande y popular. Colón, el mítico y gigante Zavalero. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Luke! ¡Luke otra vez! ¡Luke con el balón! ¡Luke tiro! ¡Ahí está Gracián y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Graciari! ¡Venga ese abrazo, Tano! A los 42 minutos de juego ¡Conmoción en el centenario! A los pies de Colón ¡Rendido un león! ¡Los cuerpos, tumefactos después de una batalla donde se dejó todo! ¡Las espaldas aradas, doliéndole cada parte de su anatomía! ¡Porque forman parte de esta escuela de Osela! ¡Estoicismo y sacrificio! ¡Para que el premio, para que el premio sea incomparable! Sosa que abre la derecha Va a alcanzar de la pelota Graciana Y buena maniobra, manda el centro ¡Gol! 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 ¡Landa! ¡De cabeza! Buena jugada, le decía yo Graciani Centro corto Un descuido de la defensa Visitante Y Landa de cabeza El remate de Landa fue desde el borde del cuadro chico ¡Nada que hacer cambiazo! Ahí está a los cuarenta y tres minutos y medio Hay tiro penal Está Montoya Manos en la cintura Manos en la cintura para el ejecutante Ahí está el árbitro tomando los últimos recaudos Señoras y señores Se va a ejecutar el tiro penal Toma Carrera Va el remate ¡Atacó! 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 Magistral Magistral Montoya Brillante Montoya Increíble Montoya Grande Montoya Toma Carrera Gandin Toma Carrera Tirota Joyampan Gandin ¡Gol! ¡Gol! ¡Sabanero! Va todo el mundo a buscar sobre el arco de Champán Intentará Colón buscando bien el tiro ¡Tapa Champán! ¡Gol! 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 De Colón Empata con Rafaela La posibilidad La posibilidad De ir a un partido de desempate Porque este gol de Alario Le está permitiendo a Colón Ir a un partido de desempate Se lo está ganando Olimpo de Bahía Blanca Pero se lo empata también a Rafaela Ahí están Los guerreros de esta batalla colosal Que están librando Hasta el final del campeonato ¡Gol! No te olvides del ayer No te olvides del ayer No te olvides del ayer No te olvides Nada que reprocharle para Colón de San Capé Cuando quieras recorrer Porque el barrio siempre esperá Algún sueño, una quimera Que el deseo de suerte Que el amor puede sonar el tambor Y lo oigas desde afuera No te olvides del ayer O que si ayer fue lo más No es vivir de recordar No te olvides del ayer 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 Para poder recorrer Recuperando el placer Tal vez te abras en la esquina Y ya desde la banquina Te despido sin pesar Sin dejar de recordar Tu luz cuando haya neblina No olvidarse, no esperar No es arrastrar la cadena Ni vivir como condena Por eso no hay que olvidarse Y a veces hay que parar Que de tanto galopar El polvo suele engañar Y el caballo desbocarse No te olvides del ayer Y el caballo desbocarse No te olvides del ayer No te olvides del ayer No te olvides No te olvides del ayer 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 Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que rio sangre y calme Al contarle mis legarias Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé, todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el rio sangre y calme Se bucea en silencio Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa Se le quiere ir al defensor de boca de corriente Se engancha por un lado, quiere salir por el otro Pavón le muerde los talones y se la gana Va buscando Pavón, ¡Penal! ¡Penal para Colón! Cuánta tensión por favor Los hinchas de Colón que están en el arco de Fonavi Son privilegiados espectadores de esta bocha De esta pena máxima El flaco Alario Delfino Se va en instrucciones para los jugadores Toma necesariamente Todos los elementos para que no se invada el campo de juego Alario se relaja Toma, respira Buscando el remate Toma carrera el flaco ¡Ahí está el remate! ¡No! 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 Garnier le queda y saca para Pavón de contra El pibe Pavón tratando de jugar, la tiene que hacer él La tiene que hacer en la personal, ganando velocidad Se viene Pavón y puede ser el segundo Y puede ser el segundo porque se viene Pavón Pavón que juegue Si la termina Pavón, Pavón que juega para Ramírez Y lo va a definir Ramírez Ramírez buscó el arco ¡Gol! 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 y con Colón, volviendo a primera con el Mago Ramírez que le pega, golazo, 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 golazo de Colón, golazo del Mago Ramírez en el arco de Conavi para colgarlo en un cuadro. Y al final, al final hay recompensa. Tarda en llegar, y al final, y al final hay recompensa. En la zona de promesas. 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 ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy de fe! ¡Eso sentimiento no te lo hará! Yo sinceramente, lo que yo puedo decir es que en Colón conseguí todo lo que necesitaba un jugador de fútbol. Y hasta ahora, gracias a Dios, sigo siendo tan colonista como cuando empecé. Pero a medida que fui jugando, cada vez fui más recordado y todas esas cosas. ¿Y qué significa Colón para vos? Un pasaporte de la eternidad. ¿Qué le diría hoy a los hinchas caballeros que están prontos a cumplir los 110 años de flujo? Que no se priven ni un segundo de disfrutar. Que estén juntos siempre. Que se sientan orgullosos de su club. Que se sientan orgullosos de sus futbolistas, de todo. Y Colón, Colón es mi casa, yo siempre lo dije. Creo que cada uno de nosotros tenemos un lugar en el mundo, todos los futbolistas. Y el mío fue Santa Fe y Colón. Y así Colón, el hijo predilecto de la Santa Fe del pueblo, nace todos los días en cada uno de nosotros. Nacen los sueños de gloria que revolotean nuestras almohadas. Nacen los recuerdos de instantes mágicos de un gol, o de una jugada, o simplemente del aroma choripán saltando en un tablón. Nace cuando nos abrazamos a ilusiones de tribuna, aun cuando intuimos que luego sabrán a frustración. Nacen las lágrimas del abuelo, que en cada despertar vuelve a pensar que se puede, y se aferra a ese día más, junto a sus colores. Cerca o lejos del salado, recogiendo espineles con los pies en el río, o en una oficina firmando papeles, en las tierras que fundó Garay, o desperdigado por el mundo. Allí, allí donde exista un santafesino capaz de reconocerse en un bracero ardiendo, de palpitar con el aroma de un mate cocido en la mañana, de identificarse en los acordes de Horacio Guaraní, o de encontrarse en una postal de arancio. Allí donde un santafesino del pueblo tenga las manos del alma ajadas por el tiempo, y remen canoas rotas y contracorriente con humildad, sacrificio y pasión. Allí, en ese santafesino del pueblo, nacerá Colón, cada día, cada hora, cada instante, como aquel 5 de mayo de 1905. Allí, en ese santafesino del pueblo,